Bienvenidos a Show Sport Interior para darle toda la información de lo que pasa en la provincia de Córdoba arrancamos yendo hacia la ciudad de San Francisco porque Esportivo Belgrano sigue con las capacitaciones virtuales y en este caso lo hizo con gente de boca y digo esto porque habló Roberto Pazzucci y también lo hizo Carlos Fernando Navarro Montoya, el histórico arquero del Genese lo hizo con los entrenadores, con los cuerpos técnicos del deporte del fútbol amateur de Esportivo Belgrano, por eso en pos de seguir consiguiendo experiencia y escuchando muchas anécdotas de lo que han hecho estos grandes referentes del fútbol argentino es que el objetivo es aprovechar el espacio y el tiempo libre en este momento para poder demostrar la grandeza y poder crecer en cuanto a profesional así que más que valedero lo que hace Esportivo Belgrano es que no se duerme y sigue trabajando en que sea virtualmente. En el marco del ciclo de reflexiones que lleva adelante la Confederación de Deportes con distintos justamente deportistas, en este caso en la jornada de mañana del viernes 22 a partir de las 6 de la tarde será Cecilia Liendo, profesora de patín del Club Atlético Talleres que también entrena patín en Banfield que fue campeona muchas veces, fue subcampeona 2019 de los Roller Games y en 2016 Novara Italia había conseguido la medalla de bronce en patín artístico lo cual la pone en un lugar realmente muy importante y a partir de todo lo que puede contar de su experiencia en esta pandemia, en los deportes amateur, por eso es muy valedero lo que hace la Confederación de Deportes con este ciclo de reflexiones mañana 6 de la tarde para que vos estés prendido en las redes sociales. Con eso nosotros nos vamos, volvemos mañana con más información de Show Esport Interior con más información que importa en la provincia, mantenerte informado siempre en las redes sociales y también a través de nuestro sitio web www.canalshowesport.com.ar mañana termina la semana y volvemos con más noticias. Chau.